Música Mira, pecadores, sálvate, que Jesús quede ya y te vas a quedar Corre, ahora mismo sus plantas, ven, entregale tu alma, dale tu corazón Viene ya, mi Jesús, viene ya, sé que muy pronto volverá, yo sé que volverá Volverá, mi Jesús, viene ya, yo le espero, sé que vendrá a su iglesia a llevar Tiene, revestido de gloria, en una nube planta, y todos me verán Los malos, esos que le negaron, aterrán como esto va, y se lamentarán Viene ya, mi Jesús, viene ya, sé que muy pronto volverá, yo sé que volverá Volverá, mi Jesús, viene ya, yo le espero, sé que vendrá a su iglesia a llevar Música Mira, pecador, sálvate, que Jesús quede ya, yo sé que vendrá a su iglesia a llevar Música Viene ya, mi Jesús, viene ya, sé que muy pronto volverá, yo sé que volverá Volverá, volverá, mi Jesús, viene ya, yo le espero, sé que vendrá a su iglesia a llevar A su iglesia a llevar, a su iglesia a llevar A su iglesia a llevar Música Música Música